Ya tengo rato de conocer el excelente trabajo de Nani. Se la recomiendo, se la recomiendo. Si usted tiene alguna camisa, usted chica, tiene una sudadera, comuníquese con esta mujer. Tiene algo en las manos que la hace única. Miquel y a Nani, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pintado a mano. Así es, completamente. Oye, la gente que te está viendo, ¿tu nombre completo? Cristina Alejandra Hernández Rodríguez. Pero todo el mundo como Nani. Sí, así es. Oye, le decía al público, de pronto hay personas que en su casa tienen alguna sudadera, una playera que les hace sentir cómodos, que es su consentida, ¿tú se la puedes transformar? Claro que sí. De hecho, esa es una de las cosas que también hacemos en nuestro emprendimiento. Podemos personalizar cualquier tipo de artículo que tengas en casa, desde unos tenis que probablemente a lo mejor le cayó cloro, se despintaron, no sé, ya están muy viejitos, pero te gustan, son cómodos, tú nos puedes dar la pieza y nosotros con muchísimo gusto te la personalizamos. Además, ahorita Mario Camacho nos va a regalar imágenes de una parte del trabajo que hace Nani, fíjense, ya no me acordaba de Nani, Juanito, pero hace algunos, bueno, hace algunos meses o ya hace dos años o cerca de año y medio, apoyamos a Carlitos y Nani dio donaciones como esos cochinitos hermosos que están viendo, que se me hacen piezas únicas. Esos cochinitos se pusieron de moda. Sí, así es. Haces de Hombre Araña, de La Mujer Maravilla, de Iron Man, de Hulk, de todo, de cualquier personaje que te guste, lo podemos personalizar. Hablabas de los zapatitos, ahí vemos unos de Harry Potter. Sí, son pintados a mano, ya la pintura no se le cae, no se despinta. ¿Se puede lavar Nani? Sí, claro que sí, todo lo que yo personalizo, desde las playeras, gorras, tenis, todo puedes lavarlo sin ningún problema y ya no vas a tener detalle de que se caiga. O sea, hablas de que usas pintura de buena calidad. Así es, y todos los materiales que utilizamos son de excelente calidad. También tienen cierto tratado para que puedan durar lo que duran, porque hay personas que me han contactado desde, ¿qué te gusta? Hace cuatro años y todavía tienen sus piezas intactas. Nani, ¿cuál sería tu consejo para aquella mujer que está en casita, que a lo mejor tiene esa magia que tienes tú en las manos, pero no se atreve a pintar? ¿Qué le dirías? Pues bueno, primero que nada, que todo se puede, créanme. Yo empecé así, desde cero, sin saber absolutamente nada. Y conforme fue pasando el tiempo, se me fueron quitando miedos, empecé a tener un poco más de valor. Y pues, gracias a Dios, ahorita mi marca es lo que es. Y pues, solamente les diría que se atrevan, que no les dé miedo, que no pasa nada. De todas maneras, el no ya lo tenemos ganado, así que, pues, adelante. Muy bien, Nani, se vean, por favor, mi querido Natito, regálanos un paneo, Mario, de esta riqueza que tenemos, precisamente de este hermoso trabajo. ¿Viene la celebración mexicana? ¿Viene la celebración también de Día de Muertos? ¿Nos puedes hacer de pronto un cochinito de calavera, algo así? Sí, sí, sí. De hecho, tengo temáticas de acuerdo a las fechas. Y así como personalizo las gorras, los tenis, también los cerditos. Se pueden hacer de catrinas, de calaveritas, calaveritas de azúcar, todo, todo, todo personalizado. Ah, pues, qué bien. Oye, mi querida, Nani, teléfono, redes sociales, para que la gente conozca tu trabajo y se atreva, de verdad, acérquese con esta mujer que hace trabajos muy bonitos. ¿Qué número tienes? En WhatsApp nos puedes encontrar como 9932007554, en Facebook como Nani Shoes, pintado a mano, y en Instagram como Nani Shoes 3S. Así nos encuentras. Me da gusto saludarte, Nani. Gracias. Un saludo para ti y a toda tu familia hermosísima.